Bueno, creo que es importante pronunciarnos al inicio de esta nueva, como ellos lo denominan, la nueva realidad. Entonces, nosotros consideramos que esta irresponsabilidad no la vamos a cargar los trabajadores. Ya se hablan de las posibles formas de trabajo, ellos hablan de reducción de jornada, pago de tiempo por tiempo, la omisión de los porcentajes. Y la verdad, eso no lo vamos a permitir. Rotundamente, eso no lo vamos a permitir. Además, que va a ir en contra del Código de Trabajo, y nadie, ningún trabajador en este país va a permitir eso, y menos el movimiento popular. Así que, reiteramos la invitación el día de mañana a protestar ante el Mitradel. Esta va a ser una de las primeras de tantas luchas que nos quedan, pues el gobierno y el poder económico no cesan su ataque hacia el pueblo. Así que, nos toca resistir, y en esa posición nos vamos a encontrar en el terreno que sea de Frenadesto y las organizaciones populares en defensa del pueblo panamericano.